Quítalo todo, perdón, perdón, ya estamos de regreso. Bueno, como les decía hace un momento, en los últimos días, la última semana prácticamente se registraron una serie de hechos violentos en el estado de Guanajuato, pero varios de ellos, la mayoría se concentraron en el sur del estado y concretamente en la zona de los Apaseos, siendo el más golpeado el municipio de Apaseo el Grande. Y justamente ahí llega, entronca una carretera que constituye una importante noticia, sobre todo para quienes viajan a la Ciudad de México, para el transporte pesado que va y viene desde el centro del país hacia la Ciudad de México, el entronque Palmillas a Apaseo el Grande, un mega libramiento que permitirá eludir el tráfico de Querétaro, 50 kilómetros de distancia aproximadamente, fue inaugurado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Llega justo a Apaseo el Grande, donde también va a estar la planta de Toyota, pero ahí se estaban registrando, a lo largo de la semana que pasó, aproximadamente una docena de crímenes, crímenes violentos, ejecuciones, algo está ocurriendo muy fuerte y parece ser que todo indica que está vinculado con el tráfico de combustible robado. El llamado Macrolibramiento Centenario, así fue llamado, Centenario de la Constitución, conecta desde el kilómetro 148 de la autopista México-Querétaro, justamente adelante de la caseta de Palmillas, con la carretera Celaya-Querétaro, justo en el municipio de Apaseo el Grande. Ahí muy cerca están los terrenos que el gobierno del estado de Guanajuato compró, a un costo aproximado de mil millones de pesos, parte comprados y parte expropiados, y que le han sido entregados a la armadora Toyota. Porque un municipio que tiene estos signos importantes de desarrollo, vías de comunicación modernas y la inversión de una de las empresas de automóviles, la líder, la empresa líder en ventas en el mundo, está padeciendo esta epidemia de violencia, sin duda es algo que llama la atención, y algo sobre lo que las autoridades todavía no comentan absolutamente nada. Pero las cosas continúan, incluso el día de hoy, aparecieron dos cuerpos más que se suman a esta contabilidad. Mi compañero Alejandro Sandoval hizo el recuento de estos hechos, le preparó el reportaje que se publica el día de hoy en Zona Francia, y está aquí conmigo también para comentarlo, más otros acontecimientos con los que ha empezado la semana. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ando. Buenas tardes. ¿Qué te hace pensar una vez que hiciste el recuento de todo lo que viene pasando en Apaseo el Grande? Ya vista la película amplia, ¿ves vinculaciones de todos estos hechos? Parece que sí hay una vinculación, como lo comentas, debido a que en este punto del estado de Apaseo el Grande, no se habían registrado este tipo de acontecimientos, al menos no tan... No con esta secuencia. Están juntos, pues, digamos, en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Tenemos un foco rojo en Apaseo el Alto, y concretamente en la comunidad que se llama San José, Agua Azul. Entonces se sabe que se vende combustible robado al transporte pesado que pasa por ahí, ¿no, Alejandro? Pero esto es otra cosa. Sí, es uno de los puntos, digamos, importantes de la venta del combustible. Y bueno, aquí precisamente los hechos que estamos citando empiezan el día lunes 15 de mayo, con la ejecución de tres personas, esto en un camino de terracería, que conduce a un lugar conocido como el Cerro de las Brujas, pero casi al mismo momento también se reporta que son atacadas dos personas a tiros, y también fallecen, esto en el fraccionamiento San Telmo, se llama así este fraccionamiento de Allena, Apaseo el Grande, y pues son los hechos violentos con los que arranca la semana. Así es, entonces. La semana anterior. Sí, la semana anterior, estamos hablando del lunes 15 de mayo, y posteriormente el miércoles 17, dos días después, fue localizado el cuerpo de una mujer menor de edad, ella tenía 17 años, y también se le encuentra con signos de ejecución, traía varios impactos de arma de fuego, y ella fue localizada en una comunidad que se llama El Nacimiento, cercana o en un camino que va hacia San Cristóbal, es decir, del nacimiento a San Cristóbal, una zona despoblada, donde pues esta mujer es identificada como Maritza, de 17 años, como lo señalaba, y ella vivía, según, bueno, ya en los días posteriores, donde las autoridades dan información, pues se dice que ella vivía sola, y que era empleada de un bar, es lo que se ha sabido por parte pues de las autoridades, pero Arnoldo, esta situación pues llama la atención, porque se registran estos crímenes lunes y miércoles, y es el jueves 18 de mayo cuando se da la apertura por parte del presidente Peña de esta obra pues, que ya lo señalabas en la introducción del programa, y bueno, este día se registran cuatro ejecuciones, tres hombres y una mujer fueron privados de la vida arteramente, y esto fue en la comunidad de La Purísima. Bueno, pero además creo que fueron arrojados sus cuerpos ahí, incluso no se sabe si ahí mismo habrían sido ejecutados, fue un acto ostentoso de violencia el arrojar esos cuerpos ahí, Alejandro Según, yo recuerdo la nota. Sí, así es. Sí, ellos fueron identificados, la mujer María Julia Redondo de 30 años, José de Jesús, Jaime Benjamín y otra persona que se llama Juan Carlos, de 56, 35 y 21 años respectivamente como lo señalé, ellos son originarios de Apaseo del Alto y son los quienes... No, no de Celaya, creo que estas tres personas, tres de ellas, bueno, perdón, perdón, tú traes la película, pero yo leía en las notas que eran tres de Celaya en esos cuatro cadáveres. Sí, aquí hay una corrección, Darnoldo, perdón, sí, los primeros María Julia Redondo, Juan Jesús y Jaime Benjamín, si son de Celaya y quien es de Apaseo es Juan Carlos Rodríguez. Sigue haciendo esa precisión. La cuarta persona, y esto fue impactante, ¿no? Y subió la cuenta de manera notable. Así es, porque como lo señalan los signos en que son encontrar estas personas desnudas con los impactos de arma de fuego, pues sí hablan de una situación terrorífica, de lo que ocurrió ahí. Y ese mismo día también se localiza el cuerpo de un hombre desnudo con una bolsa de plástico en la cabeza, esto en el Parque de la Amistad, a la altura, como lo señalamos, de San José Agua Azul, donde se da esta situación también del robo y venta de combustible. Y pues son los 11 crímenes que ocurren en la víspera de la visita del presidente Peña, inaugurar esta hora que también ya la señalaste. Y bueno, pues es una situación muy complicada lo que ocurre en esta zona del Estado. Y el día de hoy también ocurre, bueno, el hallazgo de dos personas asesinadas también ahí en la zona de Apaseo el Grande. Lo tiene Luis García reporteado el día de hoy. Y vamos a comunicarnos con él, si te parece, ¿tenemos a Luis en la línea? ¿Podemos buscar a Luis García? ¿Sí está allá? Ah, bueno, vamos a localizarlo. Me llama mucho la atención, Alejandro, que... Bueno, tenemos aquí el tema de que el presidente municipal, que además creo que es de origen panista, no, pues absolutamente no ha dicho esta boca es mía. No sale a pedir auxilios, que el gobierno del Estado le ayude, que el gobierno federal, como otros alcaldes, como el de San Francisco del Rincón, que se queja de que no hay suficiente actuación federal. En Apaseo el Grande no tenemos noticia de qué está pensando el presidente municipal. Yo no sé si has visto tú en algún medio de comunicación, declaraciones de él, pero hasta el momento no. No, hasta el momento no he visto yo algún señalamiento por parte del presidente, ¿verdad? Vamos a escuchar a Luis, ¿te parece? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Aquí a todo el directorio, también a Alejandro Sanobás, que está ahí en el estudio. Aquí está, Alex. Oye, actualízanos con el tema de los dos nuevos hallazgos del día de hoy, Luis, por favor. Así es. Que se suman a los 11 que ya reportábamos, ¿no? Así, la semana pasada, la semana pasada, terminamos con 11, Arnoldo. Hoy por la mañana iniciamos con dos. Estos dos hombres que fueron encontrados con signos de ejecución en el interior de una camioneta, Arnoldo. Hoy por la madrugada, un reporte llegó a 911 donde reportaban una camioneta abandonada, Arnoldo, sobre la carretera que conduce a la comunidad La Palma, Arnoldo. Estamos hablando también de Apaseo el Grande. De Apaseo el Grande, así es, Arnoldo. Llegaron los municipales, hicieron una revisión y localizaron los cadáveres de dos hombres en la parte trasera de este vehículo, Arnoldo. ¿No están identificados aún? Hasta el momento no están identificados, Arnoldo. ¿Signos de ejecución? ¿Tienen disparos los dos hombres? Se presume que tienen disparos del mal de fuego los dos en el cráneo, Arnoldo. Oye, Luis, hablábamos aquí, Alejandro y yo, que no hemos escuchado ningún posicionamiento de la autoridad municipal de Apaseo el Grande, ni siquiera para reclamar la ayuda de instancias como el Estado o la Federación. ¿Tú tienes noticia, ha aparecido? Recuérdanos el nombre del alcalde. Gonzalo González, Arnoldo, es el presidente municipal de Apaseo el Grande. ¿Panista, verdad? Sí, del PAN, del PAN, que no hemos tenido oportunidad de entrevistar, lo hemos ido a buscar. ¿Y algún otro medio sí lo ha encontrado? Hasta donde tengo entendido, creo que algún otro medio se ha sacado información al respecto, Arnoldo. Si no me recuerdo, y si no me equivoco, el periódico Correo, donde dice que el mando único no es necesario y que las ejecuciones son riñas entre grupos criminales. ¿O sea, él no ve alarmante esta situación? Por las declaraciones que leíamos en este periódico, Arnoldo, parece ser que no. Nosotros hemos estado a la tarea de tratar de buscar una entrevista tanto con él como el de Apaseo el Alto, Arnoldo, donde recordarás que la gente ya ahora ya pegó un mantras la semana pasada pidiendo paz. Exactamente. La ciudadanía sí está preocupada por lo que pasa, aunque sus autoridades vean todo con suma tranquilidad. Luis, a ver, Alejandro tiene una pregunta para ti. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo con gusto. Además del asunto de Apaseo, Luis, también se han registrado hechos de sangre en Salvatierra y en Celaya, donde asesinaron al ex tesorero de Villagrán. ¿Qué nos puedes comentar, Luis? Así es, Alejandro, déjame decirte que el sábado por la tarde, alrededor de las 15 horas, se registró la ejecución a balazos del ex tesorero Carlos Guapos Mendoza. Eso fue en Celaya, ¿verdad? Eso fue en Celaya, sí, aquí tienen sus negocios. Él era tesorero, fue tesorero en Villagrán. Fue tesorero en Villagrán en la administración pasada, Arnoldo, con Rubén Vázquez, Rubén Fuerte. Villafuerte, ¿no? Villafuerte, perdón. Fue el tesorero municipal en el municipio de Villagrán, Arnoldo. ¿Dónde ocurrió este ataque contra Carlos Guapo? Fue en la colonia, la capilla, Arnoldo, donde tiene su negocio, una ferretería, la que tiene... Él estaba fuera del vehículo, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Se sabe ya cómo fueron los hechos? De hecho, déjame decirte, Arnoldo, que cerró más bien su negocio el sábado por la tarde. Aquí lo más lamentable es de que iba a acompañar de sus dos pequeñas hijas, Arnoldo. Iba a acompañar de sus dos pequeñas una vez que cerró su negociación, iban a abordar el vehículo. No se sabe si las pequeñas se quedaron atrás, iban con él. Simplemente que llegaron tres hombres y le dispararon sin mediar palabra en su tórax y cabeza, Arnoldo, quedando inmediatamente sin vida el cuerpo de Carlos Guapo a un costado de su vehículo. Y aquí hay una situación, Luis, porque el ex tesorero estaba formando partos y siendo sometido a una auditoría de la administración anterior que ya había arrojado, por lo menos públicamente se ha supuesto algunos detalles de irregularidades fuertes en el municipio, ¿no? Sí, así es. Qué bueno que lo comentes, Arnoldo, el ex funcionario fallecido fue destituido o recordar hace dos meses antes de que terminara la administración, la pasada administración en el 2015, por anomalías, por casi más de dos millones de pesos, Arnoldo, este recurso se presume que se fue a la empresa del actual presidente municipal Antonio Acosta Guerrero a una empresa de autobuses, Arnoldo, recordarás que dejamos una nota amplia en días pasados sobre este tema. Así es. Y una auditoría que aún no concluye. No, no ha concluido la auditoría, Arnoldo, se espera el, como se le nombra el resultado, el informe de resultados donde ya vienen las observaciones por parte de la CEC para que el actual ayuntamiento aplique las sanciones correspondientes y es necesario denuncias penales y civiles o lo que se desprenda de esta auditoría, Arnoldo. Oye, ¿hay hipótesis de la Procuraduría en líneas de investigación si lo de Guapo pudiera estar vinculado, por ejemplo, a ese tipo de temas, a temas más bien de corte político? Hasta el momento no hemos tenido información oficial de la Procuraduría, Arnoldo, de hecho, estamos esperando aquí en un evento al Procurador Carlos Amarriba para que nos amplíe la información o si tiene ya una liga de investigación al respecto de este suicidio. Digo, porque sí es relevante, no, no, esta vez, como suele suceder en otros casos, no se trata de una persona a la que inmediatamente se le trata de vincular con asuntos delictivos, con órdenes de aprehensión, con, es un agente participado en la política, con un empresario, entonces creo que como que debería haber otro tipo de explicaciones, o por lo menos de intentos de investigar de forma diferente, ¿no, Luis? Así es, Arnoldo, por lo menos hemos platicado con personas allegadas a él, personas que trabajaron en la administración con él, Arnoldo, y todas concuerdan en que pues era una persona que no, 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 no se le presumía que estuviera implicado en algunas cosas ilícitas o algo por el estilo. Y dramático el asunto de que ha sido atacado cuando estaba con sus hijas también, esta decisión que agregas ahora que no. para las pequeñas, imagínate, si de por sí ya el trauma de perder a su padre, pero el hecho de cómo fue, pues creo que... ¿La familia no ha dado ningún tipo de declaración de postura, Luis? Hasta el momento, Arnoldo, déjame decirte que en estos momentos se está llevando una mesa de cuerpo presente en el municipio de Juventino Rosas, donde será sepultado más tarde, Arnoldo. Muy bien. Oye, Luis, bueno, continuamos con los otros temas, Salvatierra, ¿verdad? Sí, lo de Salvatierra, Luis, si nos pudieras también profundizar qué ha pasado después de que se conoció este ataque a balazos ahí que dejó un muerto de tres personas lesionadas. Así es, ya siguiendo, el sábado este ataque se dio ya por la noche, ya por la noche, como alrededor de las 22 horas, Alex, lo que tú comentas, fue un ataque a balazos sobre un grupo de jóvenes que se encontraban en el municipio de Salvatierra, en la colonia Guanajuato, en la calle, específicamente en la calle Tarquea, cuando unos hombres alboros de un vehículo les pasaron y rapallaron a las personas que estaban en el lugar, muriendo uno, uno de ellos, y tres más fueron trasladados al hospital comunitario a recibir atención médica. Hasta el momento no se ha dado la identidad ni del muerto ni de los lesionados, Alejandro. Muy bien, ahora que estés ahí con el procurador Samarripa y antes de que concluya el programa, si nos podemos enlazar ahí contigo para que nos profundices más sobre este tema y sobre todo el de ahí de Celaya, ¿verdad? Sí, estamos tratando aquí de casar al procurador debido a que está aquí en el evento del informe de la señora Maru Carreño de Marquette. Trataremos de entrevistarlo, pero ya sabes que en este tipo de eventos la gente de comunicación dice que es un evento del día y dice que a ver si logramos entrevistar al procurador. Bueno, pues iba a estar complicado en ese evento, pero si no, pues lo tenemos pendiente igual, Luis. Sí, así es, Arnoldo, nada más déjame decirte que también el domingo ya por la mañana también dimos a conocer en Zona Franca la detención de tres personas, Arnoldo, recordarás que publicamos según dijeron ser de un grupo delictivo donde se les aseguraron armas largas y al parecer pues eran los encargados de unas cosas ilícitas en este rumbo de... Una célula criminal, no sabemos si la van a vincular con algunos de estos crímenes de la semana pasada, pero sí detuvieron a tres personas fuertemente armadas, podemos decirlo, ¿no? Así es, Arnoldo, exactamente, por eso también estamos esperando al procurador para ver si se nos pusieron a disposición por algún delito o algún homicidio de los que se han presentado en esta región. Muchas cosas para informar de Carlos Amarripa, esperemos que no lo impida el protocolo del informe del DIF en Celaya. Gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Estamos en contacto y vamos a otro enlace, Alejandro, porque en San Miguel Allende también se opción las cosas pues medio feas, el fin de semana, justo en la madrugada, justo cuando San Miguel Allende tiene una nutrida vida nocturna, este domingo a la una de la mañana, empezaba la noche apenas, terminaba el sábado y una balacera ahí por las calles de la ciudad terminó con la vida de un hombre al que ya había sufrido varios atentados previos. Vamos a ir con Roberto Gutiérrez en un momento más para que nos platique los detalles, pero bueno, pues no deja de ser un hecho de sangre en lo que es la joya turística de Guanajuato y además en un fin de semana, ¿no? Sí, sobre todo porque a esa hora, bueno, quien ha estado San Miguel en esos momentos pues viene mucha gente de fuera, de Querétaro, de Guanajuato, incluso de León va gente para allá a Los Antros y sí, pues una situación muy delicada la que ocurre ahí en San Miguel. Fue una persecución en una balacera, matan a un hombre y hieren a tres mujeres, dos de ellas menores de edad. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a ti, a Alejandro de Santo Valle. Gracias, este man, saludó también a Alejandro. Platícanos, ¿cómo estuvo esa cuestión del domingo en la madrugada a la una de la mañana del domingo este fin de semana, Roberto? Sí, Arnoldo, como tú sabes, San Miguel de Allende los fines de semana se vive de noche prácticamente hacia la ciudad infinidad de jóvenes y personas de toda edad en busca de diversión le pasaron un agradable rato por todo lo que dice que esta ciudad brinda. Hace apenas unos días estuvo ahí Luis Miguel, ¿no? Estuvo casi una semana por ahí en San Miguel de Allende. Y andaba en los antros a la una de la mañana. Así es, o sea, te digo que prácticamente el fin de semana San Miguel de Allende es día de noche, ¿no? Y entonces el domingo por la mañana sucede que sobre el boulevard La Conspiración un boulevard amplio, grande que se da rumbo a la salida a Querétaro y hacia esa dirección dos autos se enfrescaron en un accidente pues en un trágico accidente donde uno de ellos perseguía a otro a un puente rojo y le da alcance cerca del procedimiento infonabilidad luz y empieza a disparar el conductor arranca otra vez pero ya con los disparos sobre él se detiene más adelante frente al Ceres específicamente y intenta salir del carro y es donde está acribillado y queda ahí muerto Abraham N de 25 años de edad y él iba en compañía de tres señoritas pues tres personas de sexo femenino de 17 y 18 años una de ellas y la otra de 25 años que resultaron también lesionadas bueno este personaje que tenía un apodo ¿no? le decían el papá el padre el padre el padre y ya había sido objeto de varios atentados perdón Roberto este autoritariamente cuatro atentados este habría sido ya el quinto atentado que estuvo en contra de él nosotros había salido ya ileso de los ataques los cuatro ataques habían sido precisamente en la colonia Ignacio Ramírez donde él residía en el 2016 sufre dos atentados con bala hacia su casa y dos con explosivos este año en enero y en febrero o sea le traían ganas a alguien ya iba sobre este personaje si ya estaba señalado finalmente este este sábado ocurre bueno me imagino que ese libramiento en el momento en que ocurrió esa persecución y esos disparos tenía más tráfico ¿no? es es vía de acceso fin de semana etcétera y no tan tarde tampoco ¿no? no tan tarde y además de que sobre el sobre el libramiento o la conspiración este hacia los lados aledaños pues hay traccionamientos este muy con mucha población entonces este todavía a esta hora se trasladan este viajan a sobre ese sobre ese bulevar y si causó este de momento una gran consternación en el sentido de de miedo pues que los casos que han venido ocurriendo apenas como tú recordarás ya consignado en zona franca el 3 de mayo donde balacean en la colonia Santa Cecilia una casa y el muerto resulta ser un niño de 8 años posteriormente el 6 de mayo dos personas en hechos diferentes también son acribilladas con un sistema de ir en una camioneta y lanzar disparos a los autos Arnoldo bueno y ¿a qué se dedicaba este personaje? ¿cuál es la hipótesis? la hipótesis es que era un reconocido narcomedicista Arnoldo y que tenía problemas ya pues con la justicia por esa actividad ilícita pero lo mata un grupo rival muy probablemente ¿no? probablemente sí así es bueno y esto se suma a otra serie de cosas atentados también en centros de diversión con explosivos que fue como empezó a ocurrir esto el pasado septiembre reacciones de la autoridad municipal Roberto mira Arnoldo ayer se dieron inmediatamente a la tarea de publicar un boletín donde señalan físicamente a este personaje al padre ¿no? como la persona que fallece incidiendo pues o distrayendo toda la atención nada más con él sino otra más cuestión de la historia y hay una idea que es costumbre por ejemplo del edil Ricardo Villarreal decir y lo ha dicho y lo ha señalado que los malos están matando entre ellos ¿no? y que en cada conferencia de prensa que da o manifiesto sobre la cuestión de inseguridad dice que es cuestión de los malos y que están matando entre ellos y que la ciudadanía que no está metida en ello debe estar tranquila que no pasa nada llegan tarde a la misma explicación que ya el gobernador Márquez ha explotado hasta el cansancio exactamente Alejandro si Roberto también además hubo una riña tras un bailo ocurrido ahí en el municipio de Comonfort que deja también una persona fallecida y cinco lesionados como se ha publicado ahí en Zona Franca si nos podías también profundizar más sobre este asunto por favor Roberto si claro Alejandro el hecho pues sucede casi simultáneamente claro que ciudades diferentes a la misma hora precisamente a las una y media de la mañana en Comonfort Guanajuato se celebraba un gran baile popular en las canchas de fútbol entre casi cerca del centro de la ciudad de Comonfort Guanajuato al finalizar el baile empieza un conato de riña multidenario donde resulta muerta una persona a raíz de producto de heridas de armas por su importante y cinco lesionados más hasta el momento las autoridades no han podido clarificar los hechos porque se dio la riña y el saldo ahí está es un muerto más adicionado a la lista en Comonfort Guanajuato Alejandro así es sin embargo no se presume que tenga que ver o algún vínculo con delincuencia organizada o cosas así verdad hasta el momento no se presume que al calor de las copas la riña inició y fue multidenario y ahí resulta los cinco lesionados y esta persona muerta alrededor de un Jairo N de 30 años de edad muy bien muy bueno pues cómo impacta esta situación al turismo en la zona en las zonas San Miguel de Allende y Comonfort no se han pronunciado los empresarios hace poco estuvieron con el secretario federal turismo Enrique de la Madrid no se inquietan por esta situación Roberto han estado señalando los empresarios hoteleros y restauranteros de San Miguel de Allende que han estado pronunciando en mayor seguridad pero en la ciudad pero en la última ocasión hicieron un llamado en general al estado señalando en general la crisis de inseguridad que vive en todo el estado claro que San Miguel de Allende es predominante en los hechos por la la gente que llega día a día los días de semana las épocas vacacionales los puentes que serán descensos San Miguel de Allende es una ciudad donde confluye bastante gente y ante estos hechos porque bueno están los hechos que se ven señalados pero también hay otros hechos que recientemente se han ido incrementando como el asalto a carros el asalto a casa habitación está el secuestro está circulando mucha droga en los antros de San Miguel de Allende Roberto ¿perdón? se sabe si está circulando mucha droga más de lo normal en los antros de San Miguel de Allende los fines de semana pues es es un es un tema Arnoldo que del que nadie habla no se habla pero es evidente es evidente de las circunstancias que se está dando desde el principio de esta administración pero recordarás que esta administración durante tres o cuatro meses fue continua las ejecuciones en esta ciudad y Ricardo Villarreal incidía que eran cosas que había dejado mal la administración pasada y luego posteriormente cambió su discurso a que las cosas son de los malos y que si le peguen eso pues va a acabar así bueno muy bien si la autoridad nunca va a ser muy objetiva al respecto ni reconocer sus omisiones Roberto gracias por la información aquí estamos estamos pendientes de lo que ocurra en la zona en la zona noreste norte y noreste de Guanajuato bueno Alejandro pues este es el reporte empieza la semana con como terminó con nuevos hechos de sangre y bueno parece que no funcionan las bendiciones que pedía el gobernador Márquez para el estado pero tampoco los operativos especiales que esta semana se habló mucho y en muchos medios de comunicación retomaron boletines de que estaban funcionando los operativos de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad así es fíjate quisiera comentar algo si te fijas bueno esto ocurre en esta zona del estado de Guanajuato o la zona de San Miguel de Comunfort pero si te fijas en el si hiciéramos un mapa del estado lo visualizáramos como un mapa delictivo en varios en todos los rincones prácticamente del estado se están registrando hechos violentos veíamos por ejemplo en la zona de Pénjamo que arrojan bombas molotov a un oxo así es anoche en purísima asesinan a un menor de edad de 17 años en pleno jardín principal se da también este fin de semana hechos violentos en León y el día de hoy también como empezaste el noticiero con respecto a la persona atacada aquí en el lote de autos si te fijas pues es una situación de violencia general en el estado obviamente son diferentes tipos de violencia en algún momento interviene delincuencia organizada en otras es pues problemas vecinales problemas de riña sin embargo pues es una amplia pues actividad delictiva en el territorio guanajuatense no hay ninguna zona que digamos que se salve sobre todo pues este lo que ocurrió el día de hoy en esta zona muy comercial digamos en el paseo de los insurgentes una zona de tránsito de la gente que va a las escuelas hay zonas de comida también en esta zona y bueno lo que sabemos sobre este asesinato es de que hay una una persona más o menos antes de la zona 11 de la mañana que se encontraba afuera de este local comercial que estamos viendo ahí las imágenes es un auto Ibiza que incluso queda encendido y hay algunos casquillos percutidos que están a un costado de este auto Ibiza blanco y lo que se presume es de que esta persona fue atacada precisamente ahí cuando se encontraba en el vehículo blanco y de ahí corre hasta el lugar donde finalmente queda sin vida donde se presume también que ahí lo remataron porque también se localizaron casquillos a un costado del cuerpo entonces una situación complicada a las 11 del día como te digo en esta zona en la esquina de Pedregal y Avenida de los Insurgentes Paseo de los Insurgentes donde se registra este hecho violento Arnoldo bueno así están las cosas en León y en el resto de Guanajuato en materia de seguridad pública por el momento terminamos este primer corte para ir a entrevistas en cuanto regresemos Alejandro muchas gracias de nada muy buenas tardes buenas tardes gracias por la información regreso de un momento